Estas olas ¡Yos mío! ¡Yos mío! ¡Birthday lunch! ¡Con manzanita! ¡Que sí fue pavo! ¡Y estamos en mitad de una revolución! ¡Claramente explotando! Baby girl on her birthday. Give me a wave. Woo! Happy birthday. I'd like to stay here forever. I know. Oh, what a day, man. What a day. Oh, baby. What are you guys doing? Yeah. Amigos, vean a quién tenemos hoy en día. Tenemos a Wendy regalado. A Wendy, pero tienes un mensaje importante, ¿no? Claro que sí. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muy importante. ¿Qué es? Es gratis. ¿Es qué? Es gratis. Es gratis. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Muy bien. Gracias.